Música Este museo es muy antiguo, inicia en 1942 con la llegada de Don Miguel. A partir de entonces, Tuxla ya tiene un museo de historia natural. Estuvo en primer lugar allá en lo que es ahora la rectoría de la UNICACH, en el centro. Después se pasó a convivencia infantil y en los 80's ya se vino acá a este lugar que es el Zapotal. Ya con este edificio nuevo se trabajó en una museografía que representara los ecosistemas que tenemos en el estado. De eso se trata la ambientación que tenemos en el museo. Y bueno, los diferentes ecosistemas, aparte con algunos encierros con animales vivos que se pueden ver por dentro. Y bueno, dentro de las actividades que nosotros tenemos sería el contacto en el que trabajamos con el público, en el que pueden tocar pieles, cráneos, diferentes partes de ejemplares que nos llegan al museo. Y con esto trabajamos en el tema de especies en peligro o tráfico ilegal. Y aparte tenemos ecotalleres con los niños, con el público, visitas guiadas, eso es en cuanto a las atenciones. Y las exposiciones temporales como en la que tenemos ahora que es Mundo Felino, donde nosotros explicamos a la gente o les mostramos cuáles son las diferentes especies de felinos que hay en los diferentes continentes del planeta. Y terminamos con lo que sería la exposición de felinos de Chiapas. En eso consiste en general lo que hacemos en el museo zoológico. Y bueno, aparte de las exposiciones itinerantes que salimos a diferentes partes, ya sea del estado o incluso de otros estados, donde llevamos el trabajo que nosotros hacemos de conservación, de educación, de sensibilización hacia lo que serían nuestros recursos naturales. Aparte de esto, tenemos el área de taxidermia, que es donde trabajamos toda esta parte que tiene que ver con los ejemplares. En este proceso de la creación del museo, cuando llega Don Miguel, llega por un trabajo de taxidermista y es cuando se inicia esta disciplina en Chiapas, la taxidermia de manera formal. Don Miguel, el primer ejemplar que preparó fue una paloma de alas blancas que todavía está por ahí en el museo. Y bueno, esta disciplina pasó de... De Don Miguel se lo enseña a dos trabajadores que después pasó a esta disciplina también, a los hijos de los trabajadores, que son los que están ahora en este trabajo haciendo taxidermia. Este trabajo es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una colección muy grande de animales, tenemos más de mil ejemplares en nuestra exhibición y tienen un proceso de, como todo en esta vida, de nacer, reproducirse, crecer, morir. Algunos mueren porque se enferman, otros porque ya tienen un... Llegan a su periodo de vida y son ancianos y pues ya se mueren. Al pasar esto, si son viables, vienen al área de taxidermia donde se preparan por este método. Bueno, cada grupo animal tiene su propio método de trabajo, ya sea un ave, un mamífero, un reptil y después de eso pasan a la exhibición en el museo. Y esa es la parte medular de este museo, los trabajos de taxidermia que son los que dan enriquecimiento a este museo en el que nosotros trabajamos con el público diciendo la riqueza de flora y de fauna que tenemos en el estado y que de alguna manera es la forma en que puede el mundo, bueno, todos pueden conocer las especies que no podemos ver tan fácilmente. Este es el lugar donde podemos verlos de alguna manera porque no sería factible de un otro modo, ¿no? La exposición permanente de este museo se llama Chiapas Mosaico Natural. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que queremos mostrar aquí son los diferentes ambientes con que cuenta el estado, que son ricos en flora, que son ricos en fauna y que de alguna manera de repente no todo el mundo puede conocer la playa, no todo el mundo puede conocer los altos de Chiapas. Entonces es la manera en que nosotros les enseñamos, les mostramos a nuestro público qué es un manglar, qué es un zapotonal, qué son los bosques templados, la selva baja, la selva de niebla, la selva tropical, que son los ecosistemas que nosotros tenemos en el estado y realmente somos un estado muy, muy rico en ambientes y somos la parte de transición de las especies que vienen del norte y las que vienen del sur, de ahí viene del sur del continente y de ahí es donde viene toda esta riqueza faunística que tenemos, incluso también de flora. Por eso Chiapas es muy, muy rico y es una zona muy importante del país. Tenemos incluso no solo mucha riqueza en cuanto a lo que sería la fauna que existe en todo el continente, sino también tenemos especies endémicas que son muy importantes, que incluso solo habitan en lugares muy, muy reducidos del estado. Entonces, esto es lo que nosotros queremos decir con el museo, que tenemos un estado muy, muy rico y de alguna manera sensibilizar, informar a nuestro público para que sea consciente y de alguna manera haya un poco más de respeto y de cariño y de amor hacia nuestros recursos naturales, hacia la naturaleza. Que era, ese es el legado que nos dejó don Miguel en cuanto a la conservación, la educación, la recreación, que es lo que nosotros hacemos acá en el museo y en el zoológico. Vive tu episodio en pareja, solo en el ZOMAT. Mi nombre es Gerardo de Jesús Cartas Heredia y soy el curador general de exhibición de fauna silvestre del ZOMAT. Bueno, la temporada de apareamiento de los loros en general empieza en el invierno y en particular ahora en febrero podemos ver, pues ya las cópulas como tales y bueno, los requerimientos para estas condiciones es que la temperatura baje un poco, igual la luminosidad también interviene en el proceso de estimulación, en el cual ellos empiezan estas actividades, llamémosle de ofrecimiento de frutas y de semillas y bueno, con esto estimulan la ovulación en el caso de las hembras y obviamente, pues el hacer las oquedades en los troncos huecos que pueden aprovechar un nido de carpintero, pueden aprovechar cualquier otro agujero ahí que ya esté parcialmente hecho en algún tronco seco. Una vez hecho este hueco, digamos, la hembra lo revisa y obviamente da el sí, como toda dama, al proceso de apareamiento y empieza ya a poner. La incubación tarda entre 28 a 30 días y pueden poner hasta 4 o 5 huevos dependiendo de la especie. Bueno, en el caso del somat, estamos trabajando principalmente con las peces en peligro de extinción que son los loros de nuca amarilla, el loro de cabeza amarilla, la guacamaya roja y la guacamaya verde son con los que principalmente estamos trabajando, el loro de cabeza azul también. Hemos tenido éxito reproductivo desde finales de los ochentas y año con año tenemos nuestros nacimientos en cada una de las caulas. El ibario es el único espacio en México que exhibe exclusivamente invertebrados. Dentro de este gran grupo que vamos a hablar están los artrópodos. De estos animales tenemos aproximadamente 42 especies en exhibición. Estos ejemplares, la mayoría son hembras. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor ciclo de vida y son más longevas. A excepción de los machos que nada más cumplen con su función biológica de reproducirse y a las pocas semanas mueren. Ahora bien, dentro del ibario tenemos artrópodos como son arañas, insectos, miriápodos que van a ser mil pies y cien pies. Dentro de estos animales se exhiben únicamente los del estado de Chiapas. Cabe señalar que tenemos especies venenosas, inofensivas, con mala fama. Dentro de los insectos que van a tener mala fama va a estar la mantis, o caballito del diablo, o campamocha o rezandera como se le llama, el insecto palo, el cargapalito. Estos ejemplares también se exhiben en el vivario, se encuentran en la naturaleza, sobre todo durante la época de lluvia que ya va a comenzar. Son inofensivos. Cabe señalar que el mito de que estos ejemplares sí pican o tocan alguna parte de nuestro cuerpo se va a podrir o se va a descomponer es falsa. Esto está muy arraigado en las costumbres, que se piensa que si me toca el cargapalito se va a podrir mi mano o se va a podrir mi dedo. Falso. Lo que ocasiona este tipo de necrosis es una araña, no estos insectos. Dentro de los demás insectos que se van a encontrar en el vivario, vamos a encontrar escarabajos, insectos acuáticos, que en ocasiones la gente desconoce, que se llaman chinchas acuáticas o cucarachas acuáticas. De la misma forma vamos a tener miriápodos, como son mil pies, cien pies. De estos dos ejemplares que en ocasiones la gente les llama gusanos, mal llamado, estos ejemplares son inofensivos los mil pies, que van a ser ejemplares amarillos y rollizos. Y los cien pies, que estos sí son venenosos, se van a encontrar debajo de rocas, incluso en lugares donde se siembra maíz. Este ejemplar sí es venenoso, ocasiona mucho dolor, pero no llega a causar muerte en la persona. Ahora bien, el vivario se caracteriza por exhibir exclusivamente invertebrados. Dentro del grupo de arácnidos, insectos, miriápodos y crustáceos. ¿Por qué crustáceos? Porque también pertenecen a ese gran grupo, como van a ser los cangrejos y langostinos, que son propios de los ríos y de los lagos de aquí de Chiapas. Estos insectos forman parte de una cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque van a ser los primeros en dar pie a que los demás ejemplares o especies que existen en el planeta puedan surgir. Los insectos es el primer eslabón. ¿Por qué? Porque a partir de ellos se van a alimentar las aves, pueden alimentarse algún otro mamífero, incluso el hombre. Nosotros nos vemos beneficiados con los insectos. Últimamente está habiendo una gran devastación de vegetación. Por lo tanto, las abejas se están viendo muy afectadas. Nosotros decimos las abejas, ¿por qué? Porque las abejas nos producen polen. Las abejas se están viendo muy afectadas, ¿por qué? Porque ellas polinizan a las plantas. Ellas van a promover que los árboles, las plantas, todo lo que tenga flores, florezca. Esto quiere decir que si nosotros seguimos contaminando, al paso que vamos, vamos a destruir con todos los insectos benéficos para el hombre. Benéficos indirectamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de miel, consumimos el polen que producen las flores, consumimos el propóleo, consumimos todo, 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 todo lo que ellas generan. Y si nosotros seguimos contaminando, vamos a destruir parte del ecosistema y parte de la gran cadena alimenticia que tiene el planeta. Ahora bien, si encuentran insectos en su casa, tienen miedo, infórmense, vean, no vayan a caer en el error de matarlos. O si hay niños pequeños, traten de atraparlos con un bote, con un vaso, con algo, y nos los pueden traer. O bien, pueden liberarlo a la naturaleza. No pasa nada. Si tienen mucho miedo, infórmense. Pueden venir al vivario, nosotros los informamos. Al 6144700, extensión 51051, que es el vivario. Al 6144700, extensión 51051, que es el vivario.